¡Hola de nuevo! Hoy me apetecía hacer un look más diferente, más colorido, así que aquí tenéis este maquillaje de ojos en tonos azules. Te invito a que te suscribas a mi canal y también que me busques en redes sociales. Comenzamos con una sombra clara mate que aplicamos en todo el párpado. A continuación una azul que vamos a aplicar en los dos tercios exteriores del párpado móvil y una un poquitito más oscura desde el centro hacia afuera, como estáis viendo. Y con esta misma nos vamos a delinear las pestañas inferiores. Para conseguir el efecto ahumado vamos a utilizar una sombra negra mate en la V de nuestros párpados y también la vamos a llevar hacia las pestañas inferiores. Y con un pincel difuminamos muy bien. Como estáis viendo, todas las sombras son de la paleta Mi Vida Loca de Kat Von D. En la zona del lagrimal y debajo del arco de las cejas utilizamos un rosa palo que con la ayuda de un pincel difuminamos. Para dar más profundidad a una nuestra mirada, nos vamos a delinear la línea del agua superior e inferior con un lápiz negro. Y para intensificar un poquitito más, en el exterior de los párpados añadimos algo más de negro. Limpiamos bien la zona del contorno del ojo con corrector. Pestañas postizas para un look más llamativo y unas pestañas más voluminosas, sin olvidarnos de las inferiores. Y ahora le toca al rostro. Nos lo vamos a esculpir. El tono oscuro, bajo el hueso del pómulo, la sien y a lo largo de la mandíbula. Difuminamos muy bien. Y el tono claro, en este caso mate, lo voy a utilizar formando un triángulo debajo de mi ojo. Este iluminador rosado escarchado que me encanta para dar un toque muy luminoso justamente encima del pómulo y con lo que me quede de producto bajo el hueso de las cejas y un poquito en la punta de la nariz. Un toque muy suave de colorete rosa y en los labios también vamos a utilizar este color. En un tono más clarito nude. Y listo, este ha sido mi maquillaje de ojos en tonos azules un poquitito más cargados. Si os ha gustado, dedito arriba y comentario abajo. Os dejo el enlace a un maquillaje en tonos marrones y a otro muy favorecedor para ojos marrones y verdes. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.